Desde la costanera Juan Pablo II presentamos un nuevo programa de Simplemente Corrientes y quiero agradecer muy especialmente a todos los que se acordaron el pasado 31 de julio de mi cumpleaños muchas gracias por tanto cariño y por tanto afecto que lo valoro muchísimo y usted ya sabe que en el comienzo del programa nos ponemos saludadores y en este caso vamos a saludar a los amigos de Enercor que durante el transcurso del mes de julio cumplieron un año conversamos con su socio gerente, el contador Piacentini La verdad que bien, muy contentos, cumplimos un año en la faz comercial y bueno, la verdad que nuestro objetivo se cumplió, se cumplió en gran medida ya que la gente nos ha acompañado satisfactoriamente y pudimos brindarle creo un muy buen servicio y colmar las expectativas de todos los clientes así que bueno, verdaderamente fue un esfuerzo muy grande porque esta es una empresa netamente familiar con aportes privados y bueno, se inició en un contexto económico un poco regular, complicado con todo lo que significa el combustible, la incertidumbre acerca del combustible pero bueno, se apostó, se creyó en el proyecto y bueno, como te vuelvo a reiterar, con mucho esfuerzo con mucho esfuerzo se logró poner en condiciones de estación de servicio que la verdad que estuvo abandonada mucho tiempo y bueno, la verdad que fue un año muy, muy bueno, muy satisfactorio para todos nosotros así que contentos, contentos de haber cumplido un año ya y de que la gente haya confiado en nosotros Perdón, además del combustible, ¿qué otro tipo de servicios ofrecen? Bueno, acá hay un lubricentro donde se hace todo tipo de arreglos para el auto ya sea cambio de aceite, filtro, revisación general también hay un lavadero para hacer todo tipo de lavados y ahora estamos ya terminando de conseguir los permisos para tener todo de manera regular y brindar el servicio de alineado y balanceo también que viene junto obviamente con Gomería la idea es de a poco ir ampliando los servicios para brindarle un servicio integral justamente al cliente que venga a la estación y que tenga todo, diríamos, como para hacer a su auto Ignacio, ¿por qué la gente le tiene un poco de recelo al tema del combustible de bandera blanca? Bueno, eso ya viene de hace muchos años creo que a mí también me ha pasado y a todos nos pasa hay un prejuicio que está determinado y bueno, yo creo que es también un poco de desconocimiento a algunas personas yo creo que lo más importante es las personas que están a cargo de la estación puede tener bandera o puede no tener bandera blanca porque esa es una decisión nosotros, por ejemplo, hoy, en este momento decidimos no tener ningún tipo de banderas porque hemos tenido la oportunidad de cerrar con algunas pero creo que no es el momento ya que el tener bandera uno queda sujeto, diríamos, al límite a muchos límites como por ejemplo la cantidad de combustibles que envían al precio entre otras cosas nosotros al ser de bandera blanca tenemos la oportunidad de manejar la provisión del combustible elegir a qué petrolera importante comprarla y manejar también el precio de manera de que el precio siempre sea razonable siempre hubo un prejuicio creo que está establecido y creo que falta un poco de conocimiento de la gente nada más pero lo que tenemos bandera blanca creo que tenemos que la única forma de cambiar ese pensamiento es brindando un buen servicio y vendiendo un combustible de primera calidad finalmente, ¿dónde están ubicados? bueno, nosotros estamos acá en Nuestra Señora de Asunción y casi ha venido a Maipú así que, bueno, es un cruce importante como verán así que los invitamos a todas aquellas personas que aún no conocen la estación que se acercan y que puedan venir a visitarnos así que, bueno, es un cruce importante 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 así que, bueno, es un cruce importante